Hola que tal, buenas noches amigos de youtube hoy les voy a enseñar como guardar imágenes de discos o discos completos en su computadora para ello también existe un formato que se llama .iso, en este caso no va a ser un .iso ya que se va a realizar la grabación de la imagen por medio del dinero bueno, les voy a explicar un poco porque grabar directamente las imágenes pues bueno, es más recomendable guardar las imágenes ya que la forma tradicional era entrar al disco en este caso yo tengo un disco de música y grabar todas estas carpetas en nuestra computadora pueden ocurrir dos cosas que haya archivos ocultos y no se copien en su totalidad o que se pierdan archivos al momento de copiarlos, para ello es más recomendable guardarlos en imágenes de discos y así poderlos tener en nuestra computadora y poderlos pasar a varias personas o mantenerlos en nuestra computadora ya que los físicos de los discos se dañan o se rayan y ya cuando uno los quiere utilizar pues ya no sirven en este caso es recomendable algunos discos valiosos grabar las imágenes y mantenerlas en la computadora pero no solamente los archivos en este caso como les comentaba yo tengo un disco de música es un CD-ROM en este caso vamos a utilizar el Nero para poder grabar la imagen proyecto y copia yo voy a utilizar el Nero Express ok no esperamos que nos abra el Nero bueno en el Nero Express tenemos en la parte izquierda que lo abrí dos veces en este caso tenemos en la parte izquierda poder grabar imagen proyecto y copia nos vamos a ir a la parte de imagen proyecto y copia y vamos a como les comentaba es un CD vamos a dar copiar CD completo ok tenemos una unidad de origen y unidad de destino la unidad de origen es la unidad física en la cual nosotros estamos introduciendo el disco la unidad de destino yo tengo imagen recorder pero a algunos les puede aparecer la misma unidad o si tienen alguna otra unidad dependiendo de la cual sea la de origen y la de destino en este caso vamos a poner la imagen recorder que es lo que nosotros queremos que la unidad de destino es que se guarde en una imagen en este caso se va a guardar en el sistema ya después de seleccionar la unidad de origen que es el disco que nosotros queremos copiar la unidad de destino donde nosotros queremos que se copie le vamos a dar en una parte de abajo dice copiar es en esta parte le vamos a dar clic en copiar después de darle copiar lo que nos va a hacer nos va a aparecer donde nosotros queremos guardar esa imagen y colocarle un nombre en este caso es música de los ochentas le vamos a dar guardar y va a empezar a guardarse lo que es la imagen bueno la forma de como abrirlo se los iré explicando en otro video espero pues también lo cheque en este caso estas si nosotros checamos la unidad de de destino donde nosotros vamos a colocar la imagen apareció este icono que dice música de los ochentas este es el disco completo donde donde se va a guardar toda la información no podemos acceder de una forma de darle clic y poderlo instalar no necesitamos utilizar algún programa en el cual pueda abrir esa imagen como si nosotros estuviéramos introduciendo un disco esta forma de guardar los discos es muy fiable ya que pues no hay pérdidas de información que se raye que se maltraten o simplemente que el disco se rompa o ya no sirva o se pierda aquí nosotros podemos poder guardar los discos una desventaja que yo podría ver es de que ocupan espacio no sé los 700 megas o lo que llega a pesar el disco se ocupan en nuestra máquina si nosotros verificamos le ponemos propiedades ahorita tamaño de 174 porque pues todavía no termina pero puede llegar a pesar el peso del disco ya sean los 700 megas que es un CD-ROM o si ponemos un DVD puede ser los 4.5 GB que pesa un DVD en este caso también se puede utilizar en CD-ROM DVDs DVDs de doble capa etcétera si hay más grandes pues el otro ventaja que yo le veo es de que este archivo nosotros lo podemos compartir pasándonos por USBs sin ningún problema ya no es necesario que si prestas el disco se lo quiera esa persona y luego ya no los devuelva o no los devuelve rayados entonces es muy fiable yo me quedo con mi disco y mi computadora pero también se lo puedo pasar a otras personas pues bueno ahorita pues tenemos que esperar a que se finalice y ya finalizando de forma correcta ya tenemos nuestra imagen de disco en nuestra computadora espero les haya servido les voy a ayudar en los siguientes video tutoriales como abrir este tipo de imagen que es una imagen NRG que es de imagen de CD pero de Nero hay un tipo de imagen que es punto y eso que es absolutamente lo mismo si no hay ningún problema espero que les haya ayudado y suscríbanse denle like y espero les les guste gracias sería todo